La Fundación Castro Limón es una asociación civil sin fines de lucro que busca aportar tratamientos a niños con cáncer de escasos recursos y hemos logrado crecer un modelo operativo clínico con oncólogos, con enfermeros, con todo lo de un hospital. Actualmente estamos atendiendo a 89 pacientes, todos libres de costo. El problema es hacer llegar toda la ayuda que llega desde todo el mundo, que llegue entera y con la menor cantidad posible de intermediarios. Para eso cripto es lo mejor, pero hay un momento en que todo ese cripto tiene que convertirse en pesos y tiene que transformarse en fondos que se pueden procesar y que se pueden justificar fiscalmente. Pagando a través de cripto tenemos comisiones muchísimo más bajas y además no tienen que pasar por todos los filtros de seguridad que tienen los bancos y que no están diseñados para donaciones, sino para transacciones mercantiles. So several successful campaigns have been run on Giveth, but every time someone has to personally be the last mile. See with Alibre, they already have this amazing platform where people can donate through various different entry points We want to make one of those entry points be the Giveth platform. Giveth offers traceable donations that can be tracked from the donor's hands to an employee's salary or say directly to supplies to build a school. En la campaña que tuvimos con Fundación Castro Limón, en apoyo específicamente a Ismael, tuvimos muy buenos resultados. Contamos la meta de lo que se buscaba para el tratamiento. La escalabilidad de la velocidad agrega todo tipo de ventajas competitivas. Más recursos, con mayor velocidad, con menos costo para recaudar. Y por último, tenemos acceso a una red global de donantes. Yo creo que tenemos que dejar de gastronomia yokdis! Y por último, tenemos acceso al consumo deδώs!